Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Reina de Juegos. Hoy nos hemos juntado para jugar una partida de Batman Miniature Game. Estamos con Chermi. Muy buenas. Yo soy Ángel, ya me conocéis. ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver, esto no es una partida típica, de hecho para empezar porque ya los puntos realmente compensados, sino que va a ser una partida modo de introducción para que se vayan viendo las mecánicas básicas del juego. Le hicimos un vídeo con la fase de pregame que podéis ver en la lista de reproducción del canal. Si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo. Y este es el segundo vídeo, digamos, de vídeos de introducción de jugar a Batman Miniature Game. Lo que hemos escogido han sido dos líderes, bueno, dos bosses, Razzard Bull por aquí para la Liga de las Sombras y en la Liga de la Banda de Grinarro yo utilizaría Grinarro, que no es líder, pero es Psychic, pero se puede utilizar como líder. Ya hablaremos en otro vídeo de la construcción de bandas. Y por otro lado vamos a tener dos ecuaces. Jam, que va a ser su baluarte de cuerpo a cuerpo, y Lotto, que va a ser un poco, que le va a servir tanto cuerpo a cuerpo para disparar y para aguantar. Y yo tendré, pues como ya he dicho, a Grinarro, que es para disparar, a mi hombre de cuerpo a cuerpo, beso con él, y al suad más cara de todos, alfa, que va a ser otro tío para pegar tiros de lejos. Vale. Pues como hemos preparado una partida de introductoria, ya hemos hecho la fase de planificación. Exacto, y vamos a jugar unos tres turnos y el primero, el azar lo ha querido, digamos, voy a empezar yo moviendo. Pues adelante, ¿con quién vas a mover? Pues empezaré yo, voy a mover a Oconel, que no sé si se verá desde aquí, tiene cinco de willpower, con lo que le he puesto dos contadores de movimiento, dos de defensa y uno especial. Para empezar, Oconel tiene un trail que se llama veteran, que significa que al inicio de su activación puedes recolocar hasta dos contadores. ¿Qué voy a hacer? Los de defensa, que ante hispanos no me sirven, ahora mismo los voy a pasar a especial, para correr e intentar aguantar. Bueno, los de especial luego los podrás utilizar... No, los podrás utilizar para recuperar contusiones. Exactamente. Vale. Entonces, lo que hace va a ser gastar uno de movimiento y uno especial, y las acciones que va a llevar a cabo Oconel van a ser mover. Capacidad de movimiento base de los personajes es 10 centímetros. Como no voy a sumarme en los datos... ¿Y corres? Se corre el doble de la base. Como son 10, corro 20. Y hay que correr como mínimo 10. Ajá, ajá. Y me quedo aquí. ¿Te veo por luz? Sí, así. Voy a poner así, para que se vea la luz. Muchas cosas van a ser movimientos estúpidos, como este que voy a hacer. Porque voy a mover y no voy a defenderme. Pues para que se vayan viendo las mecánicas. Pues con Oconel ya he terminado, y aún me quedaría un en movimiento y dos de especial. El movimiento no va a servir para nada, pero el especial, al final del turno, se verá. Vale. Pues, como has activado tú, me toca a mí. Déjame el barómetro. Yo voy a activar al otro. Me he puesto también dos en movimiento, dos en ataque y uno en especial. Vale. Ahora pica el otro. El especial de movimiento para poder correr. No, mueve normal. Mueve normal. Sí, porque sí puedes disparar luego. Ah, porque corriendo y disparo. Exacto, podrás moverás unos 10 y estarás a rango de disparo. Confirme, ¿vale? Porque esto, normalmente, sería un salto, pero hemos decidido que fuera... Sí, es una estalera. Vale, llevo hasta abajo. Y estoy a 18 de enemigo. Vale, Lotto tiene un arma, de las que se llaman de corto alcance, que llega a 20 centímetros. En este juego... Que ya es. Exacto. En este juego la visibilidad son de 30 centímetros, además de las farolas. Como estoy dentro de tu visión. Está eliminado. Podría haberla roto a lo mejor, para... Sí, pero como vas a disparar... Ahora, este está en movimiento. ¿Vale? Para disparar el combate, son dos posibles acciones. O disparas o pegas cuerpo a cuerpo. En este caso va a disparar. Para disparar, siempre hay que gastar dos contadores de ataque. Ahora, él, como tiene una regla especial en su arma, tiene una regla especial que se llama Rapid Fire. Que es que a la cadencia de su arma, que es la ROF, puedes sumar uno más. Tu arma tiene ROF 2. Como pagas por Rapid Fire, tienes ROF 3. Disparo 3. Exacto. Los ataques, cómo funcionan. Vale, ahora es cuando entra en juego la tarjetita de los personajes. Ajá. Cada tarjeta... A ver, que os enseñe una que se vea. No, ahí no tiene... Será esta. Vale, bueno, se verá aquí. Tiene una serie de atributos. Los atributos vienen a ser dos cosas. La cantidad... Son los que aquí a la derecha tienen un cuadrito negro. MC, AC, DC y SC. Movimiento, ataque, defensa y especial. Y esto significa dos cosas. Normalmente es la cantidad máxima de contadores que puedes poner en ese atributo. Y además, los valores que hay que superar o por encima o por debajo para ciertas ciudades. En este caso estamos hablando de que vas a disparar Oconet, que es un personaje con defensa 3. Eso significa que a 3 o más le vas a impactar. Muy bien, tengo 3 dados. Tiro mis estrellas. Y supero con 2. Vale. Entran 2, una A4 y una A6. Estas ignoran. Muy bien. Como este personaje no puede evitar disparos, ahora vuelve a hablar. Él está la tirada para impactar. Y ahora viene la tirada para herir. Vale. Que a no ser que siga lo contrario, como algunas armas, es a la fuerza del lanzador. La fuerza del lanzador es 5. Exacto. Y como todas las tiradas para herir, hay que añadir un dado que se llama dado de daños colaterales. Y ahora os explicaremos para qué afecta. Vale. Esto significa que yendo a 5 más, 5 y 6 son éxitos. El 1 se va afuera. Exacto. Y ahora, ¿qué hubiese pasado con este dado de daños colaterales? El daño de daños colaterales puede provocar hasta dos efectos. Si sacas lo mismo que cualquier dado, aunque no haya herido. Los 1 son siempre un fallo. Se considera que el personaje, si se hiere, se hiere. Si no, derribado en ambos casos. Sería derribado. Si el daño de daños colaterales es un 6, se considera un impacto crítico. Por defecto es una contusión. Hay armas que eso lo cambian. En este caso, había sacado un 6 para Eric. Un 6. Y un 2, creo, en este dado. Bueno, el caso es que no afectaba. No afectaba al dado de negro. Si hubiese sido un 6, habrían aplicado los dos efectos. Crítico y derribado. Vale. Pues en este caso te ha entrado una herida, que el daño de tu arma son dos contusiones. Esto ya empieza a tener impacto directo. Cada dos heridas que se sufran, yo pierdo un contador. Me queda una de movimiento y otro especial. Voy a quitar una de movimiento para, con los especiales, intentar recuperarme. Ok. Vale. Vale, pues te toca a ti. Me toca a mi. Eh... Me dejas entrar a este, por favor. Yo voy a llevar a Green Arrow. Y lo que voy a hacer va a ser mover hasta aquí y disparar a Lotus. Tengo un arco. El arco tiene... Llega todo el mapa. Pero tengo que ver. Pero como está a 10 centímetros o menos de una farola, le voy a poder ver. Anda. Casualidad. Casualidad de la vida. Tiro de balgarra. Es... La balgarra consume tu movimiento base y es un movimiento y un especial. A mi me gusta decir que es un movimiento especial. De ahí que consumo un contador de paga. Son 30 centímetros hasta lo que puedes mover y tiene una serie de restricciones. Una de ellas es que los huecos tienen que ser de altura y de anchura como mínimo de 10 centímetros. Y hay que cambiar de plano. No puedes mover de aquí a aquí. Así que, en este caso, voy a mover de ahí a aquí. Ostras, está muy cerca, ¿no? Y ahora, le voy a disparar. Los arcos funcionan... Cada arma funciona de una forma. Los arcos tienen la regla de que, si mueves, no disparas. Porque en este juego, todas las armas, menos algunas, como suele pasar a veces, si mueves antes de disparar, la cadencia del arma se reduce a uno. ¿Por qué no ha pasado con Lotto? Porque Lotto tiene un trite en el arma que significa throwing, que migrar esa regla. Puedes mover y disparar sin perder cadencia. Vamos, que tienes unas reglas generales, pero que cada miniatura... Las viola. Las viola. Exacto. Todos los arqueros... El arco, la limitación que tienes es que, si mueves, da igual que lo hagas antes o después. No puedes disparar. Pero... A medida que el tuyo tiene una regla... Exacto. Que le permite. Es más, tiene dos. El arco tiene aim, que si mueve no dispara. Pero, aquí hay un trite que dice, good aim. Si pagas un especial, puedes disparar. Ya puedo disparar. Disparar son dos contadores de ataque. Y tiene otro trite que es el rapid fight que habías utilizado tú. Es verdad. Que yo puedo disparar un... Tengo un dado para atacar. Voy a utilizarlo y voy a poder tirar hasta dos dados. Además, mola mucho y como es green arrow, repite impactos falleros. ¿Qué me dices? Una cosa que no he comentado. Green arrow es adaptable. Significa que al inicio de su activación, elijo si incrementar en un punto movimiento, defensa o ataque. En este caso, lo voy a incrementar en la defensa y vas a tener defensa cinco. Por si me quiere disparar. Disparar a Lotto, que como es un ninja, voy a ir a cuatro, ya que su defensa es cuatro. Una entra y repito el otro. Solo entra uno. Ahora, ese personaje tiene lo que se llama como un Tocho. Esquivar, puede esquivar disparos. Todos los acróbatas lo tienen aunque no lo ponga. Pero este no es acróbata, pero ese tiene dos. Decides cuántos contadores de movimiento quieres gastar. Pues como me quedan dos, voy a gastar dos contadores de movimiento. Vale. Y ahora, como suele entrar un disparo, tienes que hacer lo que se llama un chequeo de agilidad. Que es tirar un dado por cada contador y en ese dado tienes que sacar tu movimiento o menos. Es decir, que tienes un 50% de posibilidades en cada lado de evitar el impacto. Porque el movimiento es tres. Exacto. Ajá. Entonces tengo que sacar tres. O menos. Tres o menos. Vale. En un dado has tenido un éxito, evitas el disparo. Yo, bueno, no lo he dicho, usamos una flecha normal. Que listo ha sido ahora, como he fallado, utilizo una flecha normal. Me quedan dos flechas. Y yo como voy a ser igualmente legal, cuando le tiro una estrella y tenía dos estrellas, dos disparos, me van a quedar uno. Muy bien. Y paso. De las coberturas ya hablaremos porque si me disparas sería la tendrá cobertura. Pero eso cuando llegue el momento. Nuevamente te toca agarrar a ti. Pues mira, yo voy a activar allá. Muy bien. Que está ahí escondidito dentro de la pared. No lo había visto. No, pues te lo va a explicar. O lo va a intentar. Mira, lo he dejado así salido para poder correr creyendo, imaginando que ibas a ocupar el medio con tus tropas. Entonces, como correr hemos dicho, que es un movimiento especial, consume movimiento y especial. Exacto. Y podré correr 20. Exacto. En línea recta. Correr en este jueves en línea recta y no puedes atravesaros ningún tipo de obstáculo. Pues no voy a llegar. Me quedo aquí. Vale. Yo, como había sido previsor, le había dejado una forma que pudiese disparar a Lotto, pero está fuera del rango de Yan. De Russell Bull ya no lo tengo tan seguro. Pero por ahora... Pues mis ganas aquí, ¿eh? Este señor. Y... ¿Podría elegir moverlo a otro lado, por ejemplo? Ahora. Sí. Podría, por ejemplo, cubrirlo y ponerlo detrás de la farola para ganar protección con ella. Porque ya la que dispararé con esto. No sé qué recto no, pero a lo mejor intento destruirla. Porque la penumbra a los ninjas le viene bien. También. Porque no voy a poder atacar. Esto se acaba de salir del guión, no estaba planeado. Me ha dejado roto. Y tengo dos de ataque. Pues tiran, ¿eh? Pues voy a intentar golpearla. Porque era desde aquí... Sí. Así la penumbra ya, que se acerquen. Farolas. Nuevamente es un ataque. Sí. Las farolas tienen defensa dos. O sea, ya dos obtengo dos. He puesto dos contadores de ataque. Y tiene las temibles katanas, que son handy, que significa repites para impactar. Y son sharp, que significa repites para herir. Vamos, que si no destruye la farola... Mira, pues este uno lo repito. Exacto. Vale. Entran los dos. Y ahora colaterales, aunque tampoco va a afectar mucho, pero vamos a acostumbrarnos a usarlo. Pues no sé qué resistencia tiene. Las katanas hacen cada una o dos sangres de igual. Las farolas con una contusión se destruyen. Así que esta farola, que encima estaba que se caía, es destruida. Y acaba de protegerse de un ataque mío. Bueno... Así que, me vuelvo a tocar. Pásame... Ninjas. Hemos dicho que, en este juego, cada personaje ve hasta 30 centímetros de su peana. O, donde haya fuentes de luz, farolas, perdón, 10 centímetros. Los ninjas tienen una regla especial que se llama estead. Que significa que, en vez de a 30 centímetros, son visibles a 20. Por lo cual, en este caso, no puede verle y tendría que mover si quiero dispararle. Va a ser un desperdicio, pero es lo que voy a hacer. Voy a mover para dispararle. Que voy a correr. Aquí, por ejemplo. Y voy a poner detrás de Oconet. Vamos a hacerlo así, para que tú puedas verlo. Gasto el movimiento y el especial y... Para todo. Exacto. Y con dos dados, dos contadores de ataque, voy a dispararte. Disparas. Este arma tiene ROV 3. Como he movido, la cadencia del arma ROV se reduce a 1. Condiciones normales, como en la trayectoria del disparo. Hay un obstáculo por medio. Eso es lo que se conoce como un pin. Pero este personaje, alfa, tiene un trail que se llama Shooter. Que es ignorar un blink en la trayectoria. Un pin en la trayectoria. El que yo elija. Así que voy a decidir ignorar al pobre Oconet, que no tiene culpa ninguna. Y a 4 le doy a Yang. Poner ahí siempre en medio. Pues un 2. Acabo de perder una bala. Tenía 2. Me queda una. Y... Ya solo queda padre. Por darse algo que está aquí preparado. Vamos a... Bueno. Me he puesto... A ver... Mira, me he puesto 3 en movimiento. Y 2 en especial. Exacto. Utilizaré... ¿Se puede medir antes? Sí, en este juego puedes medir en cualquier momento. Claro. Entonces voy a ver a cuánto me has dejado. Me has dejado a 24, 25... Sí. Si quieres asesorarte con 2 dados, tampoco te van a servir de mucho más el movimiento. Me gasto el especial y el movimiento para poder correr. Vale. Y 2 para poder sumar 2 dados. Exacto. Vale. Importante. Correr esos 20 centímetros, hemos dicho que son linea ruta. Los dados que vas a sumar pueden ser en la dirección que quieras. Ajá. Y cuando corras como mínimo hay que mover 10. Vale. Pues con los daditos, ¿no? Para saber cuánto... Exacto. 2 de 1. 2 de 2. 2 de 7. 7. Llega a dos obras. De hecho, creo que... Creo que podría llegar a este, ¿no? No. No? Mira. Se salva. Pues salva este señor. Y voy... Y lo presento así mis... Hola. Soy Ra's Al Ghul. Yo no había planeado ese movimiento y no lo puedo pensar. Soy Ra's Al Ghul y he venido a jugar a Batman Miniatura X. Tengo tres contadores de ataque. Y un especial. Y un especial. Que eso con Ra's Al Ghul es... Con este Ra's Al Ghul es muy importante. Me imagino que estos tres me darán tres dados, ¿verdad? Exacto. ¿Y el especial? El especial. Ra's Al Ghul tiene un ataque especial que se llama Deadly Stray with Swore. Que es su arma. Eso significa que si en el dado de daños colaterales sacas un 6, me voy al hoyo. Y este fin de semana en Madrid me lo hicieron. Bueno, pues... Y... Nada. Nada. Al menos no repites para impactar porque tu espada solo es Shard. Solo repite para herir. Solo repito para herir. Exacto. O sea que lo que tengo que sacar... Vas a treses porque es la defensa de mi policía. A treses. Muy bien, pero... Tome ya. Tome ya. Se pierde. Y... Ahora voy con mi fuerza, ¿no? Exacto. Que es... Es Ra's Al Ghul. Es tres más. Tres o más repitiendo. Repitiendo. El daño colateral no se repite. No. Para eso te falta otro tipo de try. Que tú lo tienes. Otro try. Este lo repito. Exacto. Si saco un 5... Me voy al suelo. Molará. No. Vale. Pues, ¿qué tenemos aquí? Colaterales, como ni es un 6 ni igual a ninguno, lo podemos ignorar. Y el arma de Ra's Al Ghul, si lo vemos aquí, hace dos sangres por dado que hiera. Es decir, que me acaba de hacer la friolera... De cuatro sangres. De cuatro sangres. Y ese está muy tocado. Estamos ante una situación en la que O'Connel tiene endurance 6. Bueno, estas cuatro sangres, además, cada dos heridas pierdo dos contadores más. Ahora, me ha llenado a O'Connel de tantas heridas como el Durante tenga. No son todas letales. Eso significa que O'Connel pasa a estar lo que se conoce como KO. Si estuviésemos jugando con puntos, ahora O'Connel te daría un punto de victoria. Final de la ronda. Ya se ha activado todo. Vamos a recuperar contusiones. Muy bien. Tú no tienes ninguna contusión. No. Y yo, no tengo ninguna contusión, pero tengo O'Connel el KO. ¿Cómo funciona esto? Hay que hacer lo que se conoce como chequeo de endurance. Coges los dados y tienes que sacar lo menos que tu endurance sumándolos. O'Connel tiene endurance 6, a 6 o menos, o Connel pierde una contusión y se queda derribado. Es importante. No se levanta. Derribado. ¿A 6 o menos? A 6 o menos. No, de 6 a 6. El 2, perdón. Ah, ah, vale. Sí. He sacado 7, O'Connel sigue KO. Ajá. Ahora mismo es un caramelito en el cuerpo a cuerpo, porque a doces le impactan. Cuerpo a cuerpo solo. No disparos. Eso lo cambiaron. Vale. A ver, porque tú antes tenías dos contadores aquí que los has perdido porque cada dos heridas... Exacto. Es con lo que quería intentar recuperarme. Exacto. Porque esos dos contadores en especial sirven para recuperarse, pero... Sí, porque la fase de recuperación, todas las contusiones son el único tipo de daño que puede recuperarse. Por defecto. Por defecto, cada personaje puede tirar un dado. Pero, por cada especial que decías gastar, puedes sumar dados. Y a 4 más recuperas contusiones. 50%. No es ni miras tu endurance ni nada. Simplemente que el 50% de posibilidades de quedarte como estás o recuperar una contusión. Muy bien. Con esto terminamos el turno 1. Vamos a pensar qué hacemos. ¿Sacamos a ver qué? Sí, mejor antes que nada. ¿Eh? A ver. No voy a mirar. No estoy mirando, eh. El color es... ¿Tú? La negra es mía, sí. Yo siempre puedo con él. Yo otra vez. Muy bien, pues... Al menos podré defender al pobreo con él. A ver qué se me ocurre. Vamos a pensar lo que hacemos y volvemos. Vale, ya hemos vuelto. Eh... Como me tocaba en mi turno he decidido pasar a la acción primero. Voy a llegar. Planifico primero. Y tú, sabiendo más o menos lo voy a hacer yo, hablas tú. Nuevamente a Green Arrow le voy a subir la defensa en uno. ¿Y por qué decidí empezar? Pues voy a aprovechar que tengo a Rasal Bull a más de 5 centímetros por lo que puedo dispararle. Así que... Voy a coger el SWAT y voy a gastar mi último tiro, mi último cargador mejor dicho, en disparar a Rasal Bull. Otra parola de dos. Que voy a cincos. Porque Rasal Bull tiene defensa 5. Con mi supermano no le he hecho nada y ahora... Lo suyo sería huir con todo el movimiento posible. Pero por ahora lo voy a dejar aquí. Si viene a buscar a mi propio cuerpo tendré un modificador de defensa por estar en posición elevada. Es más, voy a poner ahí para que no lo que pasa ahí arriba. ¡Anda! Vale, pues me toca. Si Rasal Bull, pues como ha visto que no ha disparado... Se cambia. Vale. Inspira primero, acuérdate. ¡Anda! Es verdad. Claro. Ahora viene el combo de Rasal Bull con el de las dos katanas. Rasal Bull tiene la vida inspirar y eso lo que le permitirá es darle un contador extra a... Sí, a todos los... A diez centímetros o menos le dan un contador extra donde tú quieras. Vale. Entonces eso no está bien. Vale. Le voy a poner en ataque porque como tiene dos katanas, ¿no? Tiene combo con katana y de esa forma disparará. Va a tener muchos, muchos más. Esa es la definición. Muchos. Muchos. Vale. Estoy ya a diez justo, aunque estás en una posición defensiva, pues te llevo. Exacto. Y solo me he puesto cinco contadores. Solo, dice. Entonces cojo cinco dados. Vale. Y yo tengo defensa tres, pero posición elevada... A cuatros. A cuatros. Espérate. 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 No tengo ni que defenderme. Los disparos se ve que al final han afectado. Sí, un poquito de miedo dar las balas, pero... Ostras, a cuatros. Qué bien que te has escondido ahí, porque si no... Pues yo repito solo para... Para herir. Vale. ¿Hablo yo? A mil metro. Vale, ya. Y este que es pesado... Vale. Voy a activar a Green Arrow. Ajá. ¿Cuál es la pena para mí? Que el ninja está a más de 20 centímetros y no lo veo. Si fuese un personaje normal, llegaría. Ahora sí que voy a coger de la algarra. ¿Os acordáis cuando le quite la farga? Pues... Ahí está la jugada. Voy a hacer lo mismo que antes. Otra vez defensa cinco. Gasto un movimiento especial y un especial para retirar de la algarra. Dos de ataque. Un especial para poder disparar. Y otro especial para utilizar rapid fire. Ajá. Tengo dos dados. Y voy a cuatro, repitiendo dos para impactar. Venga, mi mano. Es normal porque... Y entra una. Vale. ¿Yo tengo dos? No, ese no tiene dos. Este también tiene dos. Ahora, el arco... Antes hemos dicho... Lotus ha herido a cinco más. El arco es mechanic. Eso significa que a tres o más de hielo. Pues... No te he herido, pero... Ha sacado doble. Exacto. Y no es doble uno. Entonces sí que se aplica el efecto de derribado. Cae. Te vas al suelo. Cuando quieras levantarte, tendrás que gastar un contador cualquiera. Que teniendo uno especial... O sea, cualquiera. Me toca a mí, ¿no? Sí. Pues... Justo como he tenido uno especial, me levanto. Pobre con él. No lo voy a contar. Exacto. Y bueno... Todo el modo, con el 10 centímetros, me hace falta que... Exacto. Y... No me voy, vamos a intentar, pues... Enviarlo al... Con que le haga... Me lo mata. Vale. Pero se va a cebar. Se va a cebar. Se va a cebar. Yo tengo cuatro dados. Exacto. Combo with, te dice que cada dos contadores que gastes para ataque, te va a regalar uno más. Mira, tenía tres de los que me puedo poner, más el de inspiración cuatro. Ahí viene el combito bueno. Muy con seis dados. ¿De verdad que hay que tirar con katana, repitiendo para herir, para cantar y a doses? Mira, la figura ha fallado, pero... A este no. A este no. A este no. Pues entra todo. Entra todo. Mira, ¿qué tal es? Ya por... No. Podría repetir todos los treses. Han entrado tres dados. ¿Solo llevo a cuatro? No, no. A cinco. Lleves a cinco más. A cinco. Pero ya, por Arda, lleva ya seis heridas más. Ah, si llevo a cincos, este nunca va a poder. Claro. Mira, pero ahora sí que... Sí, pero como ya el efecto de arriba no se lo puedes aplicar porque ya está... Está súper derribado. Claro. Entonces Teneto... Pues ha hecho un tranchete con él. Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Doce heridas. Doce heridas. Doce heridas mortales. Vamos, que ni cuento. Este tío... No verás mañana. Vale. Ahora, como no me quedan modelos a activar... Pues voy a mover... A Lotus. Mira, Lotus me he puesto uno de movimiento, dos de ataque para disparar y dos de especiales. Y yo, como... Imaginaba que ibas a bajar allí. Voy a correr. Son veinte. Sí, eh... Es este ar. Tienes que llegar al rango de veinte. Le ves hasta aquí. Le ves hasta aquí. Le ves hasta aquí. Y... Esto ya... Le ves... Le ves. Vale. Gasto dos. Y uno... Gasto dos para atacar y un especial para poder sumar uno al ROF. Ajá. Mi ROF es dos. Se queda en tres. En este caso yo sí que tendría un pin de cinco más. Porque si los edificios, en este caso el tejado, te da sombra, cobertura de sombra, se supone que es un pin de cinco más. Ajá. Vale. Pues mira, entra uno. Entra un dado. Ahora... Tengo... Hablo dos veces. Primero por el pin. A cinco más, lo esquivo. Un cuatro. Y ahora, me queda un contador de movimiento. Sí. Voy a usarlo. Como Green Arrow es acróbata, tiene la regla, hemos dicho, de ocho. Sí. Así que, uno, dos, tres y cuatro, me salvan de... Uno, dos, tres y cuatro, te salvan. Este tiene movimiento cuatro y se puede subir incluso a cinco. Pues ves. Con mi supermano, cuando tengo que sacar tiradas altas... Salen bajas. Salen bajas y al revés. Eso es fantástico. Bien. A ver, te hiero, ¿no? Con mi fuerza. A cinco. A cinco más. Y colaterales. Y colaterales. Doble, seis, doble, seis. ¡Wow! Seis y tres. Se lleva... Dos contusiones. Dos contusiones. Es Harder, pero como me has hecho contusiones, no se aplica. Eso nos dice que la primera sangre pasa a ser una herida. Ah. Así que esta que tenía aquí el Conner. Vale. Vamos a Green Arrow. Y como no me quedan contadores que asignar, no le quito nada. Para la siguiente ronda, si no me recupero, sí que tendré un contador menos. Vale. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Final de la ronda. Vale. Intenta recuperarte los contadores. Como con Green Arrow no me quedan especiales, es un único dago. O cuatro más, recupero una contusión. Sacan uno. Bueno. Pues... Pues... Me quedo lastimado. Si fallas todas las tiradas... Sí, vamos bien. Vale. Pues vamos a jugar un último turno, que como hemos puesto tres contadores, este me tocará a mí empezar. Vale. Vale. Y... Vamos a organizarnos a la de yo primero con la fase de organización. Tampoco hay mucho que pensar. Te va a destrozar. Vale. Volvemos enseguida. Venga. Pues volvemos ya a nuestro último turno del vídeo de hoy. Me toca hablar... Bueno, empiezo activando yo. Voy a activar a Ras al Gur para darle a Swat a ver si no se escapa de lo que ha tenido antes. Lo primero que voy a hacer es utilizar... Utilizo un especial para inspirar. Exacto. Y con inspirar, ya hemos contado, están los dos a rango 10. A Yang le voy a dar uno en ataque. Y a... A Lotus uno en movimiento, por si acaso. Sí, para protegerlo de los disparos de rango. Entonces, cogemos los cinco... Para la selección también, para poder disparar la habilidad. Achar la habilidad y tengo cinco ataques. Si tengo que sacar, cuatro más. Exacto. Tres, más la posición defensiva, cuatro. Exactamente. ¡Bien! ¡Bien! El Swat sigue ahí aguantando. Pero bueno... De todas formas... Voy a ponerme así, para dejar espacio a mi colega. A ver... Joder con Ras al Gur. Yo voy a lo difícil, porque me gustan los retos. Y más aún con mis manos. Voy a pegarle con los dos ataques que me he puesto, porque a Alpha lo había planificado Tres de defensa, por la somanta para los que le venía, y dos de ataque para devolverla. Cuerpo a cuerpo, ya el hombre deja que desear. Voy a Ras al Gur. A cinco. Entra uno. Entra uno. Madre mía. Tienes una defensa con Ras al Gur. Es el momento de utilizarlo. Vale. Defensa. Como yo tengo ataque tres. Sí. A tres o más, paras el golpe. Tres. Muy bien. Pues nada. Ahí... Se están dando brazos. Y el defensa le había gastado. Ah, sí. ¿Vale? Vale. Y nuevamente me va a quedar porque me gusta el riesgo. ¿Te gusta el riesgo? Sí. Y su posición defensiva te está dando mucha ventaja. Pero no contabas con Yang. Que va a venir por aquí. Bueno, aquí ha habido un fallo nuestro. Ha habido un fallo grandial, porque este... Sí, ese iría a movimiento. Esto es una maniobra totalmente legal. Pero se la vamos a permitir. Un momento... Y ahora, si sacan uno, le daremos un más uno. Tarda, eh. Perfecto. No. Diez y catorce llego de sobra. Si no la juegas igual traste. Situación de ahora. Gasto el token. Como estoy en inferior a numérica, tengo menos una defensa. Es decir, que el bono que me daba la presión defensiva, la acabo de perder. Entonces, yo tengo cuatro tokens, que son cuatro ataques. Como tengo las... Las katanas. Las katanas. O sea, más que las katanas, el great combo with katana. Dos, tres, cuatro, cinco... A ver si me dan dos, que no me quedan. Lo que raza alguno ha hecho, lo hace el villato. Es esto dado. No, eh... Tres y tres entran dos. Vale, y repito para empezar y para abrir. Eh, joder, repito para todos. Pues es que casi... Tiene que dar dos. Vamos a hacer una cosa. Pues entran cinco. Vale, de estos cinco, déjame que... Tengo tres de defensa. Vale. Como tú tienes, aunque te hayas dado un ataque más, el atributo no cambia. Tienes ataque tres. Es decir, que te paro dos golpes. Me paro dos golpes. También he entrado cinco. Vale. Van tres. Vamos con laterales. Bien. Entonces, ¿cómo lloro yo? A tu fuerza. Fuerza, cinco más. Exacto. Sí, es la fuerza estándar entre los henchmen, cinco más. Vale, y repito. Muy bien. Tres. Seis, seis, un cinco. Pues... No la furgan, entero. Son seis heridas. Endurance cinco. Otro que se va a hacer nonos. Os voy a decir una cosa. Jan. Jan morra. Luego estas son las cosas que en partidas de verdad no salen. A mí al menos no. Vale. A ver qué hace Grenarro. Grenarro. Te voy a disparar a... Si... Tengo varias opciones. Si disparo a este, va a tener tres opciones de esquiva al disparo. Si dispara a Jan, va a tener un ping por ras al bull. Si dispara a ras al bull, es a cinco. Me gusta ir a lo difícil, así que a ras al bull. Dos de ataque para poder disparar. Como no voy a mover, no tengo que pagar de especial para poder disparar. Pero si lo pago para disparar dos flechas. Gasto mi última flecha normal. Y allá que vamos. A cinco más. Repitiendo. Doble uno. Bien. Ya lo hemos gastado. Y uno tres. Pues queda uno ahí. Así da gusto jugar contra mí. Pues supongo que ahora cogera la vanguardia y tiras allí. Pues hubiese sido lo ideal. Pero como no tengo especial, voy a quedar a aguantar los disparos. Dispara, dispara. Muy bien. Nuevamente lo que elegí va con defensa cinco. Espero que esta ya sea más fiable. Con cuatro opciones de esquivar disparos. Lotus, que no entiende de opciones. Bueno, en verdad no podría disparar. Pero vamos a suponer que le hemos comprado un cargador más. Así que, adelante. Si no me voy, eh. Me voy con el tesoro y me voy. Vale. Cuatro. Falla, ¿no? Y te falta un dado por el especial. Por el especial. No, te has fallado porque es a cincos. He subido la defensa a cincos. Pues ya veis que lo importante que es colocarse. Está en cobertura. Que ese puntito te puede. Y ya por último, aunque no suena en nada, a ver si supero una tirada en toda la partida y me quito una contusión. Pues no. Pues eso es todo por hoy. Hasta aquí la parte de introductoria. Espero que os haya gustado. En el blog, ya lo sabéis, en Reino de Juegos tenéis mogollón de análisis de todas estas tropas. Deciros que también en la tienda, tienda.reinodejuegos, lo tenéis a disposición, todas las miniaturas. Espero que os haya gustado. Si es así, pues darle un me gusta. Si no lo estáis todavía, suscribiros al canal. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, dejadla en la caja de comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.